Lalo, te quiero mostrar algo ¿Me quieres mostrar algo? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Y estas uñas? Me las hice, son de vaquita Uñas de vaca Qué bonitas uñas Oye, ¿pero cómo le vas a hacer para jugar en el iPad con estas uñas? ¿No están incómodas? ¿No vas a poder tocar la pantalla? No, sí puedo ¿Y para el baño? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Y para cuando te limpies? ¿Cómo le vas a hacer? No sé, a ver cómo le hago Le voy a tener que decir a la cabeza que me limpo No, no le vas a limpiar Vas a limpiar a Cami Todo por tener estas uñas La belleza cuesta Porque antes muerta que sencilla Piche Cami Ahora venimos aquí al mall Venimos llegando porque pues ya se está poniendo frío Yo creo que ya es hora de pues de comprarle ropa para el frío Porque si no, ¿cómo le van a hacer con esas sudaderitas? Necesitamos ropa más calentita Porque a este cuerpo sexy no le puede dar frío Yo creo que lo primero donde vamos a ir ahorita son a ver zapatos Yo quiero unos como los que traes puestos ¿Como estos? Sí ¿Los Air Forces? Ajá Bueno, pues tenemos que ir a buscar a ver donde hay para comprarle zapatos Claro, pero también quiero unas botas de las Oggs para el frío ¿De las qué? Oggs ¿Oggs? ¿Qué es? ¿Me diste unas de estas? Cami Sí Cami ¿Cuáles te gustan a ti? Estas grises con brillitos Ok O estas ¿Estas? A ver Cami, pruébate estas Yo creo que estas se te ven bonitas Mira, ¿sí te quedaron? ¿Sí? Sí A ver, párate Párate y corre Párate y corre para ver si te quedan ¿Cómo las sientes? ¿Bien? Yo me voy a llevar estas porque están muy sexys Y yo estas ¿Sí? Sí De la Oggs ¿Qué? Oggs 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 Ahora sí Ya compramos las botas Mira nada más Cami Bolsonón Mira Su bolsa está más grande que ella Ahora sí yo tengo mis botas De la Oggs Aquí están, mira los Air Forces Fati le gusta como yo Mira, los normales Sí, los normales tienen más estilo ¿Tú cuál quieres saber? Agárralos Mira Lalo, estos me gustan ¿Esos? Sí Guau, se te ven bien A ver, córrele Regresa, regresa Vente ¿Cómo te quedan? Bien ¿Están cómodos? Sí Ok, pues A ver ¿Y esos? ¿Dónde los sacaste? Estos son los que quiero ¿Esos son los que quieres? Lalo, mira esta sudadera para el frío A ver A verla Ay, mira si está bonita ¿Sí te gusta? Sí, está bien estética ¿Y la compras? ¿Nos la llevamos? Sí Es su favorito color, ¿verdad? Sí ¿Es su color favorito, el amarillo? Sí Ah, bueno, pues esa Lalo, mira yo esa ¿Tú esas? Sí Vámonos pues La sudadera flexi para el frío Ay Thank you Thank you Lalo, nos vamos a probar estos pantalones ¿Se van a probar estos pantalones? Sí Apúrenle pues, córrele, córrele A ver, salgan, enséñenme cómo se les ve Ay Oye, ¿por qué te pones puros pantalones grandes? A ver Esto ¿Sí puede respirar? Sí Sí Está bien apretado eso Cami, tienes que cambiarte los pantalones Hey, we gotta get our pants for size Yeah, those are too big They're too big Cami Con esos pantalones vas limpiando el suelo Cúrrele, cámbiate esos, ponte otros Ay, qué bonitos Ay Cami, eso no te queda Mira, te subiste los No te queda eso Se subió los pantalones hasta el alma Oh my God, no Ahora sí, mira Ahora sí, a cargar A cargar bolsas, órale Oh my God Mira, casi no agarraron ropa Deberíamos de agarrar más, ¿no? ¿Más? Sí Oh my God Así nos gusta que nos lleve de shopping Ay Camila agarró pura ropa que no le queda No, no quiero unos crocs ¿Unos qué? Crocs ¿Unos crocs? Ay, a ver, pues vamos a ver Yo también ¿Tú también? Elijan unas chanclas que les guste Para después venir aquí Y agregarle accesorios a las chanclas Fatih, ¿tú te vas a llevar estas blancas? Sí ¿Y tú, Cami? A verlas ¿Cuáles te vas a llevar? Unas rojas ¿Unas rojas? A ver, elijan pues lo que le van a poner a estos crocs Mira, puedes ponerle una de Hershey's, mira Puedes poner una de Hershey's Le puedes poner uno de Pokémon Cabezón, mira Agárrate tú unas crocs y le pones Spiderman Spiderman Mira, le puedo poner una Spiderman Sí, mira Te agarras unas negras o unas rojas Y se las ponen Chicos, Bruno y Fernanda Que son fans of the videos they watch Acaban de llegar aquí a la tienda Y nos reconocieron ¿Y qué es lo que quieren hacer? Les vamos a regalar a Cami y a Fatih unos crocs charms Oh, my God ¿Cómo se dice? Gracias Les dijimos que no, pero están insistiendo Sí, es un regalito Y como mi abuela dice que si te están regalando algo Te quieren dar algo Pues no digas que no Pues ya, aceptalo No, pero gracias Of course Gracias so much Oh, my God Gracias, Bruno Ay, qué sexy Qué sexy También qué sexy, Bruno No, me da pena No, me da pena Ay, de nada Qué bonita Gracias, thank you For real I really appreciate it Thank you ¿Y Bruno qué? ¿Qué es el sexy Bruno? Es el sexy Bruno Thank you for For the gift A las sexys Oh, it was nice meeting you Sí, really appreciate it Thank you Lejana Bruno a un lado Una foto con Bruno también Ándale Creo que me da idea Esta es súper fea Así Era una con el label A ver, a ver Adiós, sexys Adiós, sexys Qué lindos Qué lindos Muchas gracias por el detalle Los voy a querer mucho toda la vida Ustedes sí son sexy Oh, my God, Cabezón Eso fue tan dulce Pero, ey, yo les decía Les decía que no, que no ¿Cómo creen? Están muy incisos Ni modo de rechazar I mean, they did it with all their heart Pero qué bonito detalle Thank you guys Thank you so much We're really grateful And blessed to have Such an amazing family Which is you guys Yeah, we love you guys so much Thank you A Cami se le va a caer un diente Oh, no, mételo Oh, my God Ya se va a caer Lleva la enchaquera Quítatelo, quítatelo ¿Sabes cómo se puede quitar? Si lo amarramos con un hilito Y le jalamos Es lo que le dije a Jessica Y le jalamos en una puerta Ajá, y se cae Y no lo vas a sentir Porque va a ser tan rápido Que nomás se va a salir así Sí No te va a doler ¿Te dejas? A mí me hicieron eso Mi tía me lo hizo Cuando yo estaba chiquito Me puso Porque lo tenía así bien aguado Y nomás me lo amarró Y cerró la puerta Y salió Y dije, ya salió Y el diente ya estaba Y ya no lo sentí ¿Te lo quitamos? Sí ¿Sí? ¡Ah! Le vamos a quitar el diente a Cami Mira el diente de Cami O qué tal si le ponemos el hilo Y le amarramos un carro Y nos vamos así Me llevan arrastrando Nos vamos con Shayla ahí Y Camila se va a ir arrastrando A ver, vamos a agarrar un hilito Y vamos a amarrárselo al diente de Cami A ver, enséganos una vez más el diente Ya Oh my God Look at that guy Oh, ya está bien flojo Cami A la boca hasta arriba, así Ahora sí, prepárate Te van a arrancar ese diente Espérate, no tomas Ok, mira Ya quedó el diente amarrado Cami, si no te arrancas ese diente Yo te lo voy a arrancar Por un trompadón ¿Le vas a dar un trompadón? Oh ¿Dónde cayó el diente? Me lo arrancó Mira Acá está el diente, mira Acá quedó El diente Oh my God A ver Está sangrando, tráiganle papel Oh my God Acá está el diente, mira A ver, dámelo Púntalo así arriba El diente Miren El diente de Cami Órale Ponlo para que el ratón de los dientes se traiga dinero A lo mejor te trae Roblox Yo me voy a quitar uno para que me traigan a mí también A ver Cami Oh, era chimuela Ahora sí ya quedaste bien chimuela Sonrisa de chimuela A ver Oh ¿Ves Cami? Te estabas muriendo de miedo, mira Qué valiente Qué valiente Si es que no estuvo difícil A mí el ratón de los dientes no me trajo dinero de estos dos, mira De estos dos de acá ¿No te trajo dinero el ratón? O sea, a lo mejor yo creo que andaba broken Andaba sin dinero Y luego tampoco de estos de acá abajo No A mí tampoco me trajo estos dos Yo tengo unas deudas que aclarar con el ratón Cami, ¿ya cuántos dientes te faltan para que se te caigan todos? A ver Este también ya está flojo Como unos cinco más Ah, sí, miren Es esta flojo ¿Te lo quitamos de una vez? No, está flojo Cinco dientes, Gal, le faltan ¿Y si te los quitamos todos ahorita? ¿No? ¿Te los amarramos y te los quitamos ahorita? Mira, lo que tenemos que hacer Es, ese diente Lo vamos a poner debajo de la almohada Para que venga el ratón en la noche Y te traiga dinero Mmm, me va a traer dinero Que me traiga Robux mejor ¿Y si te traiga Robux? Bueno, pues ponlo debajo de la almohada Para que mañana veamos a ver qué te trae Aquí no viene el ratón ¿Qué? Pues qué viene Aquí viene Aquí viene el Tooth Fairy La hada de los dientes Sí ¿El qué viene? El Tooth Fairy ¿Tooth Fairy? Sí Ay, ya quiero que venga el Tooth Fairy Ey, ¿qué pasó? El ratón me trajo dinero ¿Qué pasó? El ratón me trajo dinero Yo en la noche aquí puse mi diente aquí Y no lo vi Y después nada más vi el billete Pero aquí no es el ratón Aquí es el Tooth Fairy Cami, ¿en qué vas a usar estos 20 dólares? Para Robux ¿Robux? Sí ¿Por qué tanta gritadera? Es que la Tooth Fairy me trajo dinero Le trajo dinero a la Tooth Fairy Y a mí no ¿No le trajeron dinero a Fatih? No ¿No hay un extra 20 ahí? No, no hay nada A ti no se te cayó el diente ¿Cómo te van a traer? Es que yo sí soy sexy Me debieron de dar A no, mejor me lo trajo Fatih el dinero ¿Fatih te trajo el dinero? ¿Cómo? Porque ella es la rat La rat de los dientes ¿Eres la rat de los dientes? Mira, yo sé que podemos hacer con esos 20 Tú te compras una tarjeta de 10 Robux Y yo otra de 10 ¿Sí? No ¿Tienes que compartir? No ¿Qué tal si tú te compras una de 0 Y yo una de 20? Y aparte el diente se me cayó a mí No a ti Así que el dinero es para mí No 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 El ratón de los dientes Le trajo su dinero a Cami Cami, ¿hay algo que le quieres decir al ratón? Thank you so much Rat Oh